Petroles corta la publicidad a los medios y la gasta en RTBC. Por Ricardo González Duque y Manuela Gálvez para la silla vacía. El gobierno de Petroles quitó la pauta a los medios de comunicación privados y la reirigió al sistema de medios públicos. Así lo demuestra una revisión que hizo la silla vacía de los contratos de publicidad oficial del departamento administrativo de la presidencia de APRE y de todos los ministerios salvo la Cancillería, Salud y Cultura que no respondieron el derecho a petición que les hizo este medio. Los gastos en publicidad de los gobiernos de Duque y Petroles durante el primer semestre de este año y el primer semestre de 2002 fue casi igual algo más de 6 mil millones de pesos. Sin embargo con Duque el 69% se fue a medios de comunicación privados mientras que con Petro esa cifra fue el 0% y mientras en ese periodo contrato de RTBC el sistema de medios públicos representó el 18% en la inversión del presupuesto de publicidad del gobierno Duque con Petro fue el 84%. Al final del gobierno Duque en Min Interior la inversión en publicidad en el primer semestre de 2022 fue de 2 mil 611 millones de pesos enfocados en cinco campañas que salieron en radio, medios digitales como las páginas de semana y el tiempo, presencia en televisión con noticias Caracol y publicidad exterior en portales de Transmilenio. En ese mismo periodo el Ministerio de Deportes gastó en publicidad 1.145 millones de pesos que fueron principalmente para Caracol Televisión con 214 millones, Blu Radio con 173 millones, revista fucsia del grupo semana con 165 millones, Blu Sport 94 millones, RCN Televisión 86 millones y Caracol Radio 61 millones de pesos. En el Ministerio de Defensa los 402 millones de pesos de publicidad se fueron en un 81% para Caracol Radio y el resto para prensa escrita e internet. Todo el gasto del Ministerio de Justicia de Duque 366 millones de pesos se destinó al Poro Internacional de Cannabis que se promocionó a través del tiempo con un contrato de 196 millones de pesos y Caracol Televisión con 106 millones de pesos. El único Ministerio de Duque que contrató principalmente con RTBC fue el de vivienda por 300 millones de pesos para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales y radiales. En la era Petro la mayoría de los recursos están direccionados para RTBC. Así se ve el contraste. Según la respuesta enviada a la silla en el primer semestre de 2022, con Duque el DAFRE, se suscribió un contrato con esa entidad por 900 millones de pesos, mientras que en 2023 ese monto subió a los 5.147 millones de pesos. Aunque los medios públicos pueden tener una programación muy variada y son claves en el ecosistema informativo de muchos países, el objeto del contrato actual es producir y emitir contenidos en los que la figura protagónica es el presidente Petro a través de entrevistas, informativos y reportajes. Semanalmente se produce y emite el programa Intereses del Cambio, un magasín de reportajes con los planes de gobierno ejecutados. También tenemos al aire el programa Entrevistas con Alma de País, un programa de entrevistas de personas que conforman el gabinete del gobierno o hacen parte de las entidades estatales, explica Nore. El hecho de que 14 de los ministerios del gobierno Petro hayan reportado un gasto de cero pesos de publicidad en medios tradicionales, no implica que otras entidades del gobierno no la compren. Lo hacen empresas o entidades estatales que tienen fines industriales y comerciales y las que tienen competencia en su sector, como Ecopetrol, Pindeter, Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro y CETEX, Bolsena, según explicaron funcionarios de la presidencia. Y aunque no pauten la publicidad estatal de muchos de esos ministerios se sigue viendo en los canales de televisión, porque son los espacios institucionales que por ley tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones, antes ANTB, que le da el derecho a emitir uno de estos mensajes cada media hora. Se establecieron una serie de alineamientos que las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán seguir para lograr ahorros en publicidad estatal, y que los gastos que se generen por este concepto se enmarquen en el uso adecuado y eficiente, dice Carlos Ramón González, director del DAPRE. Dice que la austeridad con la publicidad oficial tiene una aplicación en el Estatuto Anticorrupción, que establece límites para que las entidades públicas contraten estos servicios, y niega que haya una estrategia desde el gobierno para impedir que sus entidades divulguen contenidos en medios privados. Los medios tienen hambre. La tendencia petrista. Las barras bragas del petrismo la atribuyen a esta sequía de la pauta oficial en medios privados su cubrimiento crítico del gobierno. Por ejemplo, David Rosso, tuitero cercano al gobierno, ha promovido en Twitter la etiqueta hashtag losmedios tienen hambre. Se basan en el informe del AFLIC que documentó un gasto de 46 mil millones de pesos en los cuatro años de la administración anterior. Gran parte del COAL fue a medios privados. Sin embargo, el informe de inversión publicitaria publicado por esos medios, el gremio del sector, muestra que solo lo que va a ocurrir en el 2023, los canales nacionales de televisión tuvieron ingresos por publicidad de 520 mil millones de pesos, los grupos radiales de 276 mil millones y la prensa escrita de 126 mil millones de pesos, con lo cual los 6 mil millones de pauta oficial son un porcentaje ínfimo de sus ingresos. La publicidad oficial nacional viene en reducción desde hace varios años, dice el presidente del gremio de los medios, Julio Ángel. Admite que hay una caída generalizada de ingresos por publicidad en todos sus afiliados entre enero y julio de este año, respecto al 2022. En televisión nacional, la publicidad decreció un 10,1%, en televisión regional y local un 10,5%, en radio un 6,5%, en revistas un 2,2% y en prensa un 13,6%. Pero no adjudica otros factores no relacionados con el gobierno. Tienen que ver las plataformas tipo Netflix, lo que llevan empresas como Facebook y Google, y también los influenciadores, que se han vuelto. Según él, se llevan una buena porción de la inversión que antes iba a medios tradicionales. Para compensar la caída de la pauta, los medios se han volcado a buscar la pauta regional. Por ejemplo, los medios de Prisa Radio, Caracol Radio, W Radio y El País América, lanzaron este año una gira con los integrantes más reconocidos de las mesas de trabajo de sus emisores. La iniciativa, que se llama Ruta Regiones, tiene el apoyo de alcaldías de ciudades grandes como las de Cali, Barranquilla, Popayán y Pasto, pero también de municipios como Noxa, Bello, Chía o Jumbo. Y también participan las gobernaciones de los lugares donde hacen los programas radiales, lo que les ha servido de vitrina a los mandatarios locales que patrocinan los eventos en programas como 6 AM Hoy por Hoy o La Luciérnaga. Una plataforma parecida a la que ha tenido ASO Capitales, la asociación de los alcaldes de las ciudades capitales del país, que encontraron en El Espectador y en los videos de Semana Play, una forma de que los mandatarios hagan una rendición de cuentas para una nutrida audiencia digital. Una lógica anti medios. Así como Petro busca quitarle negocios a las grandes empresas y contratar con las juntas de acción comunal, el gobierno quiere empoderar vía la pauta oficial no solo a la red de medios públicos, sino también a los medios comunitarios. Ese fue uno de los temas del encuentro con medios alternativos y comunitarios en mayo, en el que funcionarios de la presidencia les propusieron a más de 3.000 de ellos que se formalizaran para poder acceder a recursos de pauta. El entonces viceministro de Cultura Esteban Zavala fue muy explícito en todo caso que esperaba una alineación más estrecha en el cubrimiento de las políticas de gobierno. Una estrategia que Medellín ya aplicó la alcaldía Daniel Quintero para darle la torta publicitaria a medios afines a su administración. Dependiendo de cada estrategia o plan de divulgación planeados por la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, se podrá requerir alcance nacional, local o regional, para lo cual se podrá contemplar presencia en medios tradicionales, nacionales, regionales, locales, comunitarios, o digitales, dice el secretario de Presidencia, Carlos Ramón González. La estrategia de Petro es tener un contrato para emitir sus contenidos a través de RTBC y volcar los recursos hacia ese sistema de medios públicos, quiere fortalecer. Se enfrenta a la realidad de las cifras de audiencia. Mientras el noticiero de Señal Colombia tiene un char menor al 1%, el porcentaje de televisores encendidos con ese canal, la misión central de Noticias Caracol puede alcanzar hasta los 30 puntos. Como el presidente lo sabe, han recurrido a las alocuciones que le permite la ley para interrumpir la programación de los privados y llevar su mensaje a las grandes audiencias sin pagar un peso. Así las cosas, la ánima adversión que ha mostrado el presidente frente al cubrimiento que han hecho los medios de comunicación privados de su gobierno, se refleja ahora también en la decisión de que la publicidad oficial no pase por ellos. Nota el editor. El primer titular de esta historia, Peto les corta la publicidad a los medios y las gasta en él, fue cambiado a Peto les corta la publicidad a los medios y los gasta en RTBC, luego de comentarios reiterados en el que primero sugería que el presidente destinaba sus recursos en gastos personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!